Amigos, la noche del día de hoy nos encontramos en Tepeji del Río y hay tres chimeneas que vamos a reparar. La primera chimenea es esta chimenea la cual tiene ya tiempo de no funcionar y para variar como se los dije pues el albañil. Para empezar hizo una esquina que no debe de existir que viene siendo esta. No le hizo pulmón otra vez, otra vez la misma cantaleta. No tiene pulmón. Luego el señor ni siquiera le puso varilla aquí al dintel. Entonces vamos a elevar el piso también. Esa es la primera chimenea. Aquello que está allá es un horno donde hacen pizzas y vean la tontería que hizo el albañil. Hizo el chacuaco en la parte frontal. Vean. En la parte frontal y eso cómo es posible que pueda funcionar. ¿Qué ocasiona? Pues que se salga todo el humo y mantenga al tisne enfrente como lo están viendo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer allá. Ahí mero vamos a construir el chacuaco normal, el que debe de funcionar. Vamos a hacer un hoyo y le vamos a construir también un pulmón dentro del horno. Y la otra chimenea ya se las mostraré después, pero es igual a la otra chimenea que se las enseñe. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a percorrer aquí y estamos marcando el área donde vamos a hacer el hoyo. Y se va a construir otro chacuaco. Ese chacuaco lo pensábamos tirar, pero lo vamos a dejar. Nada más vamos a cancelarlo para que no salga ni entre humo. Pero vamos a construir otro más para que dé la apariencia que tiene dos. Y eso es lo que haremos. Esperamos terminar mañana en la noche. Ese es el objetivo. Ahí está nuestra chimenea. ¿Qué le está poniendo usted a sus tenis? Con el campo para que no huaran las patas. Sí, porque ya lo amenazamos que si vuelve a apestar la habitación con sus patas, va a tener que pagar una habitación para él solo. Ya no más. Ya no más. Se le tapó. ¿Qué? Sí, sí. No te apena. ¿Qué te hacía el señor? No, no. No, ahí tiene que estar ahí. ¿En el aparador? Pues hoy es nuestro segundo día en Tepeji del Río. Ayer llegamos en la tarde. Era muy buena hora, pero no pudimos trabajar ayer porque se nos descompuso el esmeril, herramienta muy importante para hacer cortes. Además de que el señor no tenía todavía el material necesario. Y hoy vamos a ponernos a trabajar. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible la reparación de una chimenea principal en un salón que tiene el señor. Así como un horno, un horno que tiene en el mismo lugar donde preparan pizza, no es pequeño. Pero también hay que repararlo. Hace mucho frío y pues lo primero que tenemos que hacer es ir a comprar otro esmeril. Que por cierto, el esmeril que tengo duró 10 días, bien poquito. Ya en México, cuando regresemos, vamos a ver cómo reparamos dos esmeriles que ya tengo en casa. ¿Cómo durmió el señor? A toda madre. Eh. ¿Apestaron la recámara con tus patas o las del Daniel? No, no, ¿cómo crees, hijo? Todo quedó chido. ¿Ahora se bañaron, hijos, de la pistola? A huevo. ¿Cómo es que no? Mira cómo, loco, mira. ¿Y eso? ¿Quién sabe qué pedo, güey? ¿Y eso, madre? Yo digo que habría sido ahí donde entramos allá en la casa con los perros, ¿no, güey? Pues está agradable el lugar hasta eso. Y no está caro. Está bien. Como quiera, voy a cuchariar. No creo que no. Esta habitación se me hace más grande. ¿Sí va o no? La habitación. ¿Qué, se durmieron los dos en una cama? Sí, se durmieron los dos en una cama. ¡Ven qué sumado, güey! Se cucharearon, ¿eh? Te dije que no tuvieron la descubrir, güey. Se cucharearon. Se durmieron la primera cama de la cama de la cama. Sí, no tuvieron la descubrir, güey. No tuvieron la descubrir, güey. Nada más hay una cama de extendida, güey. ¡Vornimos puño! Descubiertos. Por tanto, agarrar la cuchara, se cucharearon. Se cucharearon, güey. Se puso la cuchara pegada. Quiero que observen algo. Esto sí es adaptación. Adaptación inteligente. Chequen, chequen, chequen. ¡Huevo! Para la luz y para el celular. Mesa de trabajo. Hasta mesa de trabajo, chingada madre. Aquí es la creatividad del mexicano, ¿da, brother? Así es. ¡Sí, suave, no pueden salir a la vieja, viejo! Y esta voy a poner una pincha tablita para la virgencita ahorita. ¿Para la qué? Para la virgen. ¿Para la virgen? Aquí tengo arriba la de... ¡Abrale, chido! Sí, comprar es como cooperar con esa gente. Por un lado es bueno, por otro lado, ¿no? Por un lado es bueno porque como te costó los... Y un San Bernardo. Tomando el sol. ¿Y usted cómo se llama? ¿Y usted también? ¿Y usted cómo se llama? Puro perrito, perrito, perrito. Bueno, les explico cómo va a estar el trabajo en este horno. Para empezar, les comienzo explicando las fallas. Le hicieron su chacuaco muy al frente. Esa es la razón por la cual se humea todo esto. Aparte, vean el tamaño del edificio que le hicieron. Una ridiculez de 10 por 10. Eso nunca se va a llevar nada. Tampoco le hicieron un pulmón. El cual es entendible puesto que difícilmente la gente sabe hacer un pulmón y menos dentro de un horno para pizzas. Y eso es lo que es esto, un horno para pizzas. ¿Qué se va a hacer? Se tiene que hacer allá, el hoyo. Fabricarle pulmón en esta parte. Se tiene que cancelar esto. Vamos a cancelar. Estábamos pensando en tirar ese tiro, pero no lo haremos. Se va a quedar ahí como de adorno. Pero haremos otro allá. En esa parte de allá. Perforamos aquí. Perforamos acá. Y construimos su torre acá. Y en la parte de arriba construiremos su tiro. Eso es por esta chimenea. U horno, como quieran llamarle. En este de acá tenemos una chimenea un poco amplia. Ya nos ha tocado esta falla anteriormente. En donde vemos que el engañil no le hizo su pulmón. Para variar. Le puso unas esquinas aquí. Que tampoco deben de existir. Y el tiro pues está muy pequeño. Muy muy pequeño para el diámetro que tiene la chimenea, la superficie. Aquí que se va a hacer. Se va a construir su pulmón. Se van a matar esas esquinas. Y esperemos no tengamos que elevar el piso. Eso es en esta. Un hoyo de 25 por 30. Les voy a mostrar la cochinada. Que hizo el engañil. Según él le dijo a la señora que este horno lo había hecho de puro horno. Este, perdón. Este engañil le dijo a la señora que había hecho el horno con puro tabique. ¿Si? Y vean. Mentira. El único tabique que puso es este. Y todo lo demás. Esto es puro concreto sólido. Con un grosor como de 20 centímetros. Es una idea. Por eso no podemos llegar. Por eso no podemos perforar. ¿Saben cuánto tiempo nos va a llevar perforar esto? Es eso. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.